Que le pase a ese nuevo empleado, piensa que puede llegar a la hora que le dé la gana... ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? Aparte de llegar tarde, eres una distraída. Lo siento mucho. ¡No me toques! Mira, yo me imagino que tú debes ser la nueva obrera, ¿no? Ahí tienes. El jefe no tarda en llegar. Así que te recomiendo que empieces a trabajar. Sí, sí. ¿Qué esperas? Sí, señor. ¡Vamos! ¡Hey! Una última cosa. Cuando te dirijas a mi persona, será como arquitecto. Porque eso es lo que soy. Tú y yo no somos iguales. ¿Estamos? Sí, arquitecto. Bueno, vamos a trabajar. ¿Qué esperas? Y mira. ¿Qué pretendes? ¿Que todo esto se recoja solo? No. ¿O pretendes que lo haga yo? No. ¿Entonces qué esperas? ¡Vamos! ¡Recógelo! ¡Rápido! ¡Muévete a trabajar! Muy buenos días. Supongo que tú debes ser la nueva compañera. Sí, mucho gusto. Dayana. Galo, mucho gusto. Y no se preocupe. En cualquier cosa que necesite, nosotros le estamos tendiendo una mano. Muchísimas gracias. Sí. Ustedes solo díganme qué es lo que tengo que hacer y yo les colaboraré en absolutamente todo. En todo. Buenos días, compañeros. Buenos días, Galito. Alejita, ¿cómo estás? Ella ha de ser la nueva compañera. Dayana, mucho gusto. Alejandra. Compañeros, hay que trabajar porque si no viene el ingeniero y nos quiere descontar, aunque sea un segundo que perdamos. Galito, tú sigue aquí con la arena y nosotros vamos a buscar las otras herramientas. Manos a la obra. Vamos. Alejandra, te admiro mucho. Este trabajo es muy duro y sí es un poquito más para hombres. Bueno, el trabajo sí puede ser duro al inicio, pero ya con el tiempo te vas acostumbrando y después te alegras porque hoy en día es muy difícil encontrar un trabajo. Eso sí es verdad. Tengo muchísima sed. Por aquí hay agua. Bueno, aún no tenemos agua potable todavía aquí en la obra, pero aquí en la esquina hay una tienda. Ahí puedes comprar lo que sea. Sí, mejor ve. Compra una y te hidratas. Vuelvo rapidísimo. No me demoro. Sigamos. Sí pude conseguir esta botellita de agua. Ahorita les comparto un poco. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Y dónde estabas? Arquitecto, yo solo fui por un poco de agua. Mira, escúchame. Aquí se vino a trabajar. No estar perdiendo el tiempo. Aprende a ganarte el dinero con sacrificio. Pero, arquitecto, nosotros teníamos mucha sed. Mira, tú aquí no viniste a perder ni un segundo. Por eso se te asignó una hora de almuerzo. Para que comas y bebas todo lo que se te venga en gana. ¿Entendiste? Sí, arquitecto. Bueno, ahora mira lo que hago con tu agua. Mira lo que hago con tu agua. ¡Y póngase a trabajar! No puedo creer que todavía exista gente así de prepotente. Sí, pero no se preocupen, muchachos. Mejor vamos a trabajar porque no quiero que el arquitecto me vuelva a llamar la atención. Vamos. Tranquila, Dayana. Yo ahí tengo un poquito de agua. No es mucho, pero te servirá. Ustedes son muy buenas personas, pero vamos. Claro que sí. En siete días va a estar lista su casa. Muy buenos días, ingeniero Carlos. Disculpe. Claro, te llamo más tarde, por favor. Claro. Hasta luego. Arquitecto David, ¿cómo está? Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, bien, gracias. Sabes que justo quería hablar contigo. Quería preguntarte si es verdad que está trabajando aquí otra chica en la construcción. Sí, justamente de eso le quería comentar. David, sabes muy bien que ya no podemos tener otra chica aquí. Necesitamos hombres fuertes que trabajen duro aquí. Bueno, ingeniero, tiene toda la razón y quería comentarle que ese es mi temor. Porque justamente hoy viene el dueño de toda la constructora. Exacto. Y temo por ese par. Tienes toda la razón, David. Pero no te preocupes. Que yo tengo el plan perfecto. Y esa chica no va a querer regresar aquí a trabajar nunca más. Bueno, ingeniero, se lo dejo en sus manos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Bueno, chicas, ya es hora del almuerzo. Pero espéranos. Vamos a buscar un lugar cómodo donde podamos comer y descansar. Bueno, yo conozco un lugar. Y siempre voy ahí para no tener que ver al arquitecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vamos? Vamos. ¡Vamos! Después de ustedes. Muchachos En este momento yo solo les acompañaré Porque la verdad es que yo no traje mi comida Compañera Estamos aquí para tendernos la mano Tú tranquila Que aquí entre todos nos ayudamos Esta comida la podemos compartir entre las tres Tranquilamente En serio que ustedes son las personas más buenas que yo he conocido Y van a ver que el día de mañana Yo misma les voy a traer una comida deliciosa Ah, bueno Que sean muy compapas ¿Y qué rayos hacen aquí ustedes tres, eh? Perdiendo el tiempo Explíquenme Ingeniero, simplemente estaba... Ingeniero Ven acá tú Tú siendo la nueva ¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pero, ingeniero Nosotros solo estábamos yendo a comer ¡Ah, comer! Le recuerdo, señorita Que usted ya gastó su hora de almuerzo Oye, ingeniero No me parece justo Que le quite la hora del almuerzo Solo por cinco minutos que fue a la tienda ¡Ah! ¡Claro que es injusto! Ya solo fue a buscar agua ¡Ay, es injusto! Miren nada más este par ¿Saben qué veo? Que ustedes quieren perder su trabajo, ¿verdad? Pues lo están haciendo muy bien Ingeniero No hace falta que despida a nadie Yo como rapidísimo Y vuelvo a trabajar Come rapidísimo Miren nada más ¿Qué tal si le ayudo a que coma un poco más rápido? ¿Ah? ¿Pero cómo se le ocurre hacerle algo así a una persona? Dayana No tienes que dejar que te trate así ¡Ay, mírenlo! ¿Saben qué? Han hecho un excelente trabajo ¡Lárguense! Están despedidos ¡Váyanse! Pues no hace falta que me despida ¡Yo renuncio! Y es más Sé que puedo conseguir un trabajo mucho mejor allá afuera Pero bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? No me digan que los obreros están molestos Porque si es así Yo mismo No les pagaré ni un centavo de su quincena Además Yo mismo me aseguraré De que ninguno de ustedes consiga trabajo en otro lugar ¡Ya basta! A ver señorita ¿Quién se cree usted para venirnos a gritar de esa manera? Dije que ya basta ¿De quién me creo yo? Sí Buena pregunta Ajá Mi nombre es Dayana Santander Y soy la hija del dueño de esta constructora ¿Qué? Y no puedo creer que hayan estado tratando así a nuestro personal Eh, arquitecta Dayana Mira, mil disculpas Todos nos equivocamos Yo se lo puedo explicar Sí, arquitecta Esto solo fue una equivocación ¿Equivocación? Sí No lo creo Les digo algo Ni sus títulos Ni su estudio Ni su profesión Les sirve de nada Si no tienen lo más importante Valores Para tratar a las demás personas por igual Y déjenme decirles algo Están despedidos Eh, pero por favor, señorita Eh Dije que están despedidos Este fin de semana pueden pasar por su liquidación Pero yo no quiero trabajar con personas como ustedes Y estoy segura que mi padre tampoco ¡Fuera! Eh, por favor, no lo haga ¡Dije fuera! Bye Arrivederci Si eras la hija del dueño todo este tiempo ¿Por qué dejaste que ellos te trataran así? La verdad no entendemos ¿Cómo dejaste que te humillaran tanto? Miren, la verdad desde que llegué No me gustó la manera en la que el arquitecto trataba Y quise quedarme hasta el último Para ver hasta dónde era capaz de llegar Y de verdad Nunca creí que el trato hacia ustedes era así Lo siento mucho, chicos ¿Qué te podemos decir, arquitecta Dayana? Siempre nos han tratado así, con los pies Pero a nosotros nos toca aguantar Por necesidad Les digo algo Las cosas de aquí para adelante van a cambiar Alejandra Quiero que tú seas la nueva jefa de obra ¡Ay, no! Sí Pero, arquitecta Dayana Pero yo no puedo aceptarle un cargo como ese Yo no soy ningún profesional Ni tengo título ¿Cómo que no, Alejandra? Créeme que nada de eso te hace falta Yo he visto personalmente tu forma de trabajar Me gusta mucho y sé que de aquí en adelante tú podrás sacar esta obra De verdad que lo sé Alejandra, te ganaste ese puesto ¡Acéptalo! Bueno, está bien ¡Sí, acepto! Y les tengo otra noticia Alejandra, tu sueldo va a subir Claro, el tuyo también, Galito ¡Ay, gracias, Dios! Quien trata mal a las demás personas Para hacer sentir su poder Refleja quién es realmente Procura ser respetuoso Con quienes te encuentres en la subida de tu camino Pues tendrás que verlos de bajada Gracias por verlos Gracias por verlos